Madridistas, bienvenidos al canal donde la pasión blanca nunca para. Suscríbanse y vivamos juntos cada victoria. ¡A la Madrid! Madridistas, si llevas el blanco en el corazón, dale al like y muestra tu pasión. Solo madridistas de verdad. Florentino Pérez amenaza a Laporta con un doloroso robo, el futbolista que apunta al Bernabéu. El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, está moviendo sus piezas en el tablero del fútbol europeo con la intención de asestar otro duro golpe al FC Barcelona de Joan Laporta. En esta ocasión, se trata de la posible incorporación de un joven jugador que también está en el radar del club catalán. Contratiempos y necesidades urgentes en la defensa del Madrid Los graves contratiempos defensivos que ha sufrido el Real Madrid, especialmente la reciente lesión de Éder Militao, han disparado las alarmas en el club blanco. Militao sufre una rotura completa del ligamento cruzado anterior con afectación de ambos meniscos en la pierna derecha, lo que ha confirmado lo endeble que está la defensa del equipo de Carlo Ancelotti. Esta situación ha llevado a la directiva a contemplar la posibilidad de realizar algún movimiento en el próximo mercado invernal de fichajes. El conjunto blanco no renuncia a paliar los problemas que está sufriendo la plantilla y ya estaría manejando nombres para fortalecer la línea defensiva. Uno de los puestos a cubrir es el del lateral izquierdo, donde desde hace meses suena con fuerza el nombre de Alponso Davies, el talentoso jugador del Bayern Múnich cuyo contrato expira en junio de 2025 y aún no ha renovado con el club bávaro. El plan de Florentino, Perlas en edad de crecimiento. Sin embargo, el canadiense no es la única opción que maneja el Real Madrid. La política de Florentino Pérez ha consistido, desde hace años, en hacerse con jóvenes promesas en edad de crecimiento antes de que exploten y se conviertan en estrellas de primer nivel. En este sentido, el presidente madridista tiene sus ojos puestos en Saba Carevasvili, el lateral izquierdo georgiano de 16 años que milita en el Dinamo Tebilisi y que, pese a su juventud, ya se ha hecho con la titularidad en el primer equipo. La perla georgiana, Saba Carevasvili. Según avanzaba recientemente, la gaceta de YoSport, el Real Madrid está tras los pasos de Carevasvili, un jugador que destaca por su gran envergadura física, mide 1,84 metros, y sus cualidades técnicas. Su disposición táctica en el campo y su capacidad para adaptarse rápidamente a diferentes situaciones lo han convertido en una pieza clave para su equipo, y un objetivo deseado por varios clubes importantes. La rivalidad con el Barcelona. La situación se complica por el hecho de que Saba Carevasvili también está en la órbita del FC Barcelona. El diario, AS, informaba que el Madrid se enfrentará a los culés por hacerse con los servicios de este prometedor jugador. Este duelo de titanes por el joven georgiano añade una capa de intriga a la ya tensa relación entre Florentino Pérez y Joan Laporta. Gestiones y estrategias. Emilio Butragueño, director de Relaciones Institucionales del Real Madrid, podría estar realizando gestiones para asegurar el fichaje de Carevasvili, consolidando así la defensa del equipo y asestando un golpe estratégico al Barcelona. La pelea con el Barça no es nueva, pero esta vez la batalla se centra en asegurar el futuro del club con jóvenes talentos. Declaraciones y expectativas. Mientras tanto, los aficionados del Real Madrid están expectantes ante esta posible incorporación. La llegada de Carevasvili podría proporcionar la estabilidad necesaria a la zaga del equipo y abrir una nueva era de jóvenes talentos en el Santiago Bernabéu. Florentino Pérez sigue demostrando que su visión para el Real Madrid no solo incluye ganar títulos en el presente, sino también construir un equipo sólido y competitivo para el futuro. El fichaje de jóvenes promesas como Carevasvili es una prueba de su compromiso con la renovación y el fortalecimiento del club. Conclusé. La lucha por Saba Carevasvili es un ejemplo más de la constante rivalidad entre el Real Madrid y el FC Barcelona, no solo en el campo, sino también en el mercado de fichajes. La capacidad de Florentino Pérez para atraer a jóvenes talentos antes de que exploten demuestra una vez más su habilidad para planificar a largo plazo y asegurar el futuro del club. El próximo mercado de invierno será crucial para ambos clubes, y los movimientos que realicen podrían tener un impacto significativo en sus respectivas temporadas. Los aficionados de ambos equipos estarán atentos a cada desarrollo, esperando ver quién se llevará la perla georgiana. En medio de la creciente rivalidad entre el Real Madrid y el FC Barcelona por el joven talento georgiano Saba Carevasvili, decidimos salir a las calles de Madrid para recoger las opiniones de los aficionados sobre este posible movimiento estratégico de Florentino Pérez. La ciudad, llena de pasión futbolística, no decepcionó y las respuestas que obtuvimos fueron tan diversas como interesantes. Aquí están algunas de las opiniones más destacadas. Opiniones de los aficionados madrileños María Rodríguez, 30 años, abogada, creo que sería una jugada maestra de Florentino. Hemos visto lo que puede hacer con jóvenes talentos y si Carevasvili es tan bueno como dicen, debe estar en el Madrid. Además, qué gran golpe para el Barça. Javier Martínez, 45 años, ingeniero, es emocionante ver que estamos compitiendo por jóvenes promesas. Carevasvili parece tener un gran futuro y no podemos permitirnos perder a alguien así frente al Barcelona. Si podemos ficharlo, deberíamos hacerlo cuanto antes. Lucía Gómez, 22 años, estudiante, me encanta la idea de que Florentino esté tan enfocado en el futuro del club. Creo que Carevasvili sería una gran adición y sería genial verlo desarrollarse aquí. También es un mensaje claro al Barça de que estamos siempre un paso adelante. Carlos Fernández, 58 años, jubilado, he seguido al Real Madrid durante décadas y sé que asegurar talentos jóvenes es crucial para nuestro éxito a largo plazo. Este chico georgiano parece ser una gran promesa y ver que podemos ganarle la partida al Barcelona es muy satisfactorio. Ana Sánchez, 35 años, periodista, Florentino siempre ha sido muy astuto con sus fichajes y asegurar a alguien como Carevasvili muestra que está pensando en el futuro. Necesitamos fortalecer nuestra defensa y este joven podría ser la clave. Además, superar al Barça en este aspecto siempre es un plus. Diego Ramírez, 27 años, diseñador gráfico, es una estrategia arriesgada pero emocionante. Florentino está mostrando que no solo se trata de los grandes nombres actuales, sino también de quienes pueden convertirse en estrellas. Carevasvili podría ser una inversión brillante. Paula Torres, 50 años, médica, la competencia con el Barcelona siempre añade un poco de picante a la temporada. Fichar a Carevasvili no solo sería una gran movida para nuestra defensa, sino también un golpe a nuestra mayor rival. Me encanta que estemos buscando talento joven con tanto potencial. Miguel Lozano, 40 años, conductor de autobús, estoy de acuerdo con que necesitamos reforzar nuestra defensa y, si este joven es tan bueno como dicen, sería un gran fichaje. Siempre es un placer ver a Florentino Pérez adelantarse a los demás, especialmente al Barcelona. Laura Pérez, 28 años, profesora, es genial que Florentino esté mirando al futuro y tratando de asegurar estos jóvenes talentos. Carevasvili parece tener todo lo que necesitamos y verlo llegar al Madrid en lugar de al Barça sería fantástico. Ricardo Gómez, 55 años, empresario, Florentino siempre ha sido un maestro en el mercado de fichajes. Fichar a Carevasvili sería otro movimiento brillante, especialmente si eso significa ganarle al Barcelona. Este tipo de rivalidades son las que hacen grande al fútbol. Opiniones de aficionados en otros sectores de Madrid Alejandro Ruiz, 33 años, chef, la estrategia de Florentino de fichar jóvenes talentos es inteligente. Si Carevasvili es tan prometedor, sería fantástico tenerlo en el Madrid. Además, siempre es divertido ver cómo superamos al Barça en estos movimientos. Elena García, 46 años, dueña de una tienda, confío en el juicio de Florentino. Si él cree que Carevasvili puede ser un gran aporte, entonces debemos ir a por él. El hecho de que también esté en el radar del Barcelona solo hace que este fichaje sea más emocionante. Fernando Torres, 60 años, técnico en telecomunicaciones, siempre ha admirado cómo Florentino maneja el club. Ir por un jugador tan joven y talentoso como Carevasvili muestra su compromiso con el futuro del Real Madrid. Ganarle al Barcelona en este fichaje sería la cereza en el pastel. Sara Martínez, 25 años, fotógrafa, me encanta la idea de fichar a jóvenes promesas. Carevasvili tiene el potencial para ser una estrella y verlo jugar en el Bernabéu sería increíble. Además, evitar que vaya al Barça es un gran extra. Luis Romero, 38 años, arquitecto, fichar a Carevasvili podría ser un gran movimiento para nosotros. Siempre es bueno ver cómo Florentino planea a largo plazo. Si podemos asegurar su firma, sería un gran golpe para el Barcelona y una victoria para el Madrid. Reacciones en redes sociales. La noticia también ha generado un torrente de reacciones en redes sociales. Los aficionados del Real Madrid han tomado Twitter y Facebook para expresar sus opiniones sobre la posible incorporación de Saba Carevasvili y lo que significaría para el club. Arroba madridista puro, Twitter vamos a por Carevasvili. Florentino sabe lo que hace. Este chico tiene futuro y no podemos dejar que el Barça lo fiche. Almohadilla a la Madrid. Arroba anamadridista, Instagram es emocionante ver cómo el club piensa en el futuro. Confío en que Carevasvili sería una gran adición a nuestra defensa. Vamos, Florentino, haz lo posible. Arroba luis rmfc, Facebook Florentino siempre ha sido astuto en el mercado de fichajes. Fichar a Carevasvili y superarlo al Barça sería genial. Confío en que esta será otra de sus grandes movidas. Almohadilla a la Madrid. Conclusé. Las opiniones recogidas en las calles de Madrid muestran un fuerte apoyo y entusiasmo ante la posible incorporación de Saba Carevasvili al Real Madrid. La competencia con el Barcelona añade un elemento adicional de emoción, y los aficionados están ansiosos por ver cómo se desarrolla esta batalla en el mercado de fichajes. El fichaje de Carevasvili no sólo podría reforzar la defensa del equipo, sino también enviar un mensaje claro a los rivales de que el Real Madrid sigue siendo un destino atractivo para los jóvenes talentos. La habilidad de Florentino Pérez para planificar a largo plazo y asegurar el futuro del club sigue siendo una de sus mayores fortalezas, y esta posible incorporación es un testimonio de su visión y estrategia. Queridos madridistas. Nos encontramos ante una situación emocionante y potencialmente decisiva para el futuro de nuestro equipo. Como sabéis, el Real Madrid y el FC Barcelona están compitiendo por el joven talento georgiano Saba Carevasvili. Este posible fichaje ha generado mucha expectación y queremos conocer vuestra opinión sobre este movimiento estratégico. ¿Qué opináis vosotros sobre esta situación? ¿Pensáis que Carevasvili sería una buena adición a nuestra defensa? Este joven talento georgiano ha demostrado grandes habilidades y potencial en su carrera, y muchos creen que podría ser una pieza clave en la defensa del Real Madrid. ¿Creéis que su incorporación fortalecería nuestro equipo? ¿Preferís que el Real Madrid apueste por la cantera? El Real Madrid siempre ha tenido una cantera prolífica, produciendo talentos de la talla de Raúl, Iker Casillas y más recientemente, jugadores como Dani Carvajal y Nacho. ¿Pensáis que deberíamos dar más oportunidades a los jóvenes talentos de la cantera en lugar de buscar fichajes en el extranjero? ¿Creéis que es importante superar al Barcelona en esta competición por jóvenes talentos? La eterna rivalidad entre el Real Madrid y el FC Barcelona no solo se vive en el campo de juego, sino también en el mercado de fichajes. ¿Consideráis vital ganar esta batalla para enviar un mensaje claro a nuestro eterno rival y demostrar que somos el destino preferido para los futuros talentos del fútbol? ¿Cómo valoráis la estrategia de Florentino Pérez de apostar por jóvenes promesas? Desde hace años, Florentino Pérez ha implementado una política de fichajes centrada en asegurar jóvenes promesas antes de que exploten en el panorama futbolístico internacional. ¿Creéis que esta estrategia es la correcta para asegurar el futuro del club? ¿Qué otros talentos jóvenes os gustaría ver en el Real Madrid? ¿Qué impacto creéis que tendría la incorporación de Carevasvili en el rendimiento del equipo? A corto y largo plazo, ¿cómo pensáis que su llegada podría influir en nuestra defensa y en el desempeño general del equipo en las competiciones nacionales e internacionales? Vuestra opinión es crucial y queremos asegurar que cada voz madridista sea escuchada. Esta información será recopilada y compartida con el diario Real Madrid, donde vuestras perspectivas y comentarios jugarán un papel importante en la discusión sobre el futuro de nuestro amado club. Esperamos vuestras respuestas y puntos de vista con gran interés. No dudéis en compartir vuestras opiniones detalladas sobre este tema. Queremos conocer cada uno de vuestros pensamientos y reflexiones sobre la posible incorporación de Saba Carevasvili al Real Madrid y cómo esto podría influir en nuestro equipo y su futuro. Gracias. 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 Gracias.